¡Vamos! ¡Gracias! 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 Todo lo que necesitamos, Señor Si te tenemos a ti Ya no nos hace falta nada, Señor Si te tenemos a ti Lo tenemos todo, Jesús Señor Fluye toda la vida para el mal Te amante con un poder, Señor Vienes, vienes, mirad Vamos a cantar en esta noche Presiden Y resistirme, Señor Aleluya Si, Señor Dios tu presencia Si, Señor, vive De ti Si, Señor Aleluya Dile Eres mi paz, Señor Eres mi paz, Señor Si, Señor, sientes en esta hora Levanta tus manos y adorale Cierra tus ojos Levanta tus manos Y, Señor, sientes en esta hora Aleluya Solo levanta tus manos y adorale Dios tu busca nada Ojalá Cierra tus manos y adorale Que tú eres tu casa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!